Bueno amigos, hoy vamos a hacer una recetita aquí para probar cómo nos va con las recetas en este canal. Vamos a cocinar carne y habichuelas estilo asiático. Para esto vamos a necesitar arroz y tenemos aquí una taza y un cuarto, porque es una porción para cuatro personas. Cuatro dientes de ajo o al gusto y bueno, a nosotros nos gusta bastante, por eso le añado cuatro, pero ustedes podrían añadirle la mitad, tres, dos, cinco, dependiendo cuánto les guste. Las semillitas de ajonjolí van a ser para decorar. Obuelitas de chile, que esto se utiliza al gusto, pues nosotros la verdad no usamos mucho, pero bueno, esto es para mostrarles. Acá tengo una cucharadita de azúcar, tres cucharaditas de aceite de ajonjolí, o sea aceite de esto. Aquí tenemos cinco cucharadas grandes de salsa soya y cinco cucharadas grandes de aceite de maní. También vamos a necesitar carne y pues tengo esta que es aproximadamente una libra, 500 gramos. Utilizaremos además estas habichuelas y bueno, esto es como aproximadamente un puñadito así por persona. También vamos a necesitar cuatro tallitos de cebollita larga de esta. Y un pedacito de jengibre que voy a utilizar este pedacito nomás. Es como unos dos deditos, pueden darse cuenta. Bueno, ahora cortaremos la carne de esta manera, que queden así como les estoy mostrando. También vamos a cortar en rebanaditas los cebollines. Cortamos el jengibre. Si deseas, puedes hacerlo finamente, pero en este caso yo lo hice de esta manera para que no fuera tan picante. Picamos finamente el ajo. En unas tacitas pequeñas combinamos la salsa soya, el aceite de maní y el azúcar. Y lo dejamos a un lado. Calentamos una sartén a fuego medio. Y aquí vamos a añadir la mitad del aceite de oliva. Luego, cuando el aceite esté caliente, agregamos las habichuelas. Estas las vamos a freír hasta que las pieles se vean como pequeñas vejiguitas y estas estén suaves. Mientras estoy cocinando esto, también estoy haciendo el arroz. El arroz lo hacemos de nuestra manera preferida, pero necesita ser arroz blanco para que no se pierda el sabor de nuestra carne. Ahora vamos a quitar las habichuelas del fuego y las vamos a guardar en un plato aparte. Calentamos el resto del aceite de oliva en la misma sartén a fuego un poquito más alto. Agregamos el ajo, el jengibre y la mitad del cebollín. Sofreímos por algunos segundos y luego agregaremos las hojuelitas del chile seco. Esto se hace al gusto. Como quieras hacerlo, si te gusta bastante picante, agrégale bastante. Si te gusta más bien menos picante, agrégale poquito. Ahora vamos a añadir nuestra carne a la sartén. Vamos a sofreír hasta que la carne cambie de color. Agregamos también la mezcla de salsa soya con azúcar. Siempre vamos a mezclar cuando añadamos algún ingrediente, así los sabores se van a mezclar todos. En este momento agregamos las habichuelas y agregamos la otra mitad de los cebollines. Cocinamos por alrededor de 2 minutos, 2 minutos y medio. Y luego vamos a agregar el aceite de ajonjolí y vamos a decorar con semillitas de ajonjolí también. Ahora lo que tenemos que hacer es servir y listo. De esta manera tan fácil, tan sencilla, tan deliciosa, podemos preparar comida para nuestra familia, estilo internacional desde la comunidad de nuestras casas. Espero que de verdad les haya gustado este video. Cualquier pregunta, sugerencia o duda, pueden dejármela en la parte de los comentarios. Yo por ahorita me despido, deseándoles muchísimas bendiciones, mandándoles mil besitos. Cuídense de mucho chicas, que yo las sigo esperando aquí en Belleza by Cat. Chao. Chao.